Bueno, esto ha sido una encerrona, como podéis ver, es decir, no hay opción, no tiene más remedio estar aquí o aquí o fuera en la calle y bueno, vamos a comenzar con una cosilla que queríamos hacer, porque no sé si lo sabréis, pero es el compañero de Eva, así que queríamos cantarle, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que sueamos y todo, cumpleaños feliz. Gracias a todos. Bueno, pues si queréis empezamos un poquito con las fiestas. Vamos a hablaros un poquito de nuestra historia, vamos a hablar de comunidad y mucho tiene que ver nuestra historia con la comunidad, no es que la comunidad tenga que ver con nuestra historia, la comunidad estaba de ahí, pero sí que tiene mucho de nuestra vida, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros conocemos Morpres y hemos desarrollado un Morpres de 2005, pero realmente la comunidad la conocimos bastante posterior, a nuestro trabajo en marchas. Muy bien, sí, aquí fue el contacto y digamos que... Fue el contacto fue en el 2011, que nos enteramos que había una duda, no sabíamos que era eso y fuimos a Sevilla, a ver qué es lo que pasaba yo. Bueno, vinimos a Sevilla, ¿no? Bueno, como podéis ver, este es el día de Beloper que se hizo, es el día de comunidad o que todo el mundo sabía decirlo, y luego otro de gente que nos dedicaba más al tema de todo y demás, por eso veis poquita gente, pero había un montón de personas. Realmente, digamos que era el único evento que se estaba viendo entonces en España, la verdad es que fue un puntazo. Ahí nos veis, ese carro bonito soy yo, ¿vale? Y veis a Rafa, veis un montón de gente por ahí, está Rocío, un montón de gente, ¿no? Y la verdad es que nos quedamos aprendiendo, nos quedamos un poco con el entero y dijimos, esto es... Tuvimos el primer contacto con toda la comunidad y nos gustó. La verdad es que sí, y entonces, ¿por qué pasó? Pues que continuamos, ¿no? Llegó la alternativa, ¿no? En el año 2012, también en Sevilla. Y entonces nos permitieron, pues, si hubiera un poquito en el escenario y contar un poquito esas cosas, ¿no? ¿Aplicamos para las mujeres? Sí, bueno, ¿aplicamos para la buena vida? Yo también para ella, literalmente. A ver, pero parece que como soy como soy, pues, a mitad de la ponencia, pues, subí en el escenario. Y ahí estábamos, ¿no? Eh, ahí pasó, ¿eh? ¿Qué pasó en el año 2012? Ahí lo pasamos ahora. A Rafa, ¿verdad? A Rafa Povera. Y entonces, pues, eh... Pues, eh... Pues, eh... Pues, eh... Pues, eh... Pues, eh... Muy interesante, ¿no? El tema este de la reunión y tal. ¿Pero de dónde sois? Pero nosotros estamos en Marbella, ¿no? Entonces estábamos en Marbella. ¿Y qué nos dijo? Oye, ¿por qué no has tenido una comunidad de otros? ¿Y qué fue? Porque el culpable, el culpable, realmente, para Rafa. Es decir, el hecho de que nos lo hacemos ahora aquí, es el señor de ser culpable. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué? Tapa le dijo, hemos hecho una mitad... Sí, hemos hecho una mitad, un poquito de gente que es interesante. Pero no lo entendimos bien, no lo entendimos muy bien. Nosotros pensábamos... Y entonces, ¿qué hicimos? Que hicimos un aguacán. No he hecho nada. ¿Hicimos un día entero? Sí, ¿cuántas personas hicimos? Ciento... 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 Un día entero, vino Rocío, vino Rafa, vino Luis... Y que estaba aquí también... Nos ayudaron con todo y todo. Y como lo pensamos muy bien... Esto fue un evento... A la parte de la oficialidad... Y mira, pues ahí ya lo caímos bastante, la verdad. Y entonces, pues... Como logramos adentro... No tipo WordCamp, hicimos saber que es lo que estaba haciendo la gente por ahí... entonces nos fuimos a Cantabria cuando estábamos en esta Sétima Asamblea está por el educativo Javier Casares y bueno ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? tuvimos más contacto con la comunidad y una cosa que también quería comentar yo que había muy pocas mujeres ponentes eso es una cosa que tomó muchísima atención incluso yo creo que la boca en Sevilla donde vi yo la boca en Sevilla y luego se subió ahí y yo y alguna chica más y en esta boca también me encantan, pero esperan ponencia y me quería decir que os haré eso y que tenés un poco de bien que al final bueno pues continuamos un poquito también con la comunidad de haciendo otros eventos a la España y demás y llegó el año 2015 y el año 2015 fue cuando hablando con Rocío y demás pues oficializamos lo que sería la mitad de Marbella porque queríamos que aquello siguiese una serie de normas una serie de estilos digamos que nosotros habíamos mamados y me lo cambié de decirlo así de aquí de Sevilla en Sevilla siempre han hecho muy bien las cosas a este nivel y la verdad es que queríamos que se siguiese esa misma línea hay gente que no entiende nuestra filosofía y es importante el tema de que sigamos una serie de normas aquí veis a los compañeros que ahora mismo están llevando la mitad de Marbella como son muy curiosas y en el punto cuando se hizo oficial Marbella nosotros hemos trabajado una chica entonces claro dejamos a la gente que habitualmente venía a la reuniones de vida dejamos a Ignacio y a Fatou y luego otro y luego otro y ellos ya se conozco un par de la cantidad y bueno pues bueno ahí lo tenéis ahí se ha dado muy pequeñicamente y la verdad es que también lo han hecho muy bien y luego pues en el año 2015 pues el amigo de Sevilla dijimos 1200 personas creo que nos liamos y la verdad es que ahí y ahí pues conocimos a todas aquellas personas que había que conocer dentro de la humanidad estuvo mal que si quiso hacer alguna foto conmigo pero al final le dije que no y lo gastó fue muy bien ayer fue el único español que le hizo una pregunta eso es verdad pero ahí está el vídeo pero ahí está el vídeo pero después y la verdad es que ahí sí vamos porque dijimos esto ya realmente hay mucha gente es muy fuerte es una mucha gente por todo el mundo alucinamos es algo muy importante y continuamos un poquito qué pasó qué pasó pues que ahí quisimos hacer porque Rafa pero lo conocimos y lo mejor vosotros ahora que estáis en Chiclana porque no se hay una comunidad de Chiclana a la que hay una mitad en Chiclana Chiclana pero si Chiclana hombre que yo voy a Chiclama ahí ahí bueno bueno de hecho un pobrecito y tal y eso sigue aquello comunidad y ese mismo día bueno uno de estos días creo que fue el día 27 que era cumpleaños de Pablo que dijo justamente creamos la cuenta de Mitap creamos también el WP Chiclana el WP Chiclana y en los sillónacos nos pusimos a hacernos súper emocionados y pusimos a la pietarrita Berlín el WP Chiclana y entonces pues decimos pues pues empezamos con Chiclana justamente es que mira curiosa realmente que la primera vez que convocamos una mitad de su nombre y nos dimos cuenta el 27 nos sigue este caso y esta fue también curioso porque esta fue la primera mitad que vamos un minuto porque claro se conoció mucho WordPress y bueno aquí podemos ver que tenemos a Pablo que lo habéis visto antes y luego aquí hay cuatro organizadores de Workout, una voluntaria y una ponente osea en la primera ya esta comunidad se empezó a comenzar y este chaval que hay aquí en medio este chaval que hay aquí que yo siempre le llamo porque yo para los nombres sin desastre creo que se llama José y yo le llamaba Antonio porque estoy así pero la gente ya me conoce Antonio y va a explicar el aspecto correcto este chaval consiguió trabajo en Irlanda gracias a la comunidad le dijimos como continuar aprendiendo WordPress como continuar porque es un grado de informática es un grado de informática es un grado de informática correcto entonces yo no tenía ni idea entonces nosotros le informamos que quiere hacer lo de aquí si de la propiedad, si de los halles, si de los halles, si de los halles, si de los halles, y él ha crecido bastante a nivel profesional a nivel profesional y sigue allí haciendo fotositas y demás encantados de la vida pues estas poquitas personas que más que nada tenemos familia si, pero la pequeña persona que empezamos entonces por poco a poco no lo siento esto es en agosto del 2016 y como veis seguimos casi los mismos pero con más gente alrededor y eso es muy bueno porque la consolidación de una comunidad de que la gente siga diciendo te veis cuándo te has quitado y cuándo vas a tomar y todo eso incluso en agosto tuvimos hasta 3 y más seguidas entonces que ocurre porque claro va uniendo más gente la gente dentro de la comunidad a mi me costaba un dinero pagar a esta gente para que se pusieran la foto pero la verdad es que cogimos a ese confiante y dijimos pues ¿qué te parece si ponemos en marcha con un poquito más así? y pues llego de mi vida 242 personas acudieron a la cita y te visteis ahí sabéis perfectamente lo que fue aquello los chichadores para nada lo pasamos muy bien estamos muy bien y 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